Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Estas son las pruebas de la desvergüenza y la maldad de que es capaz arena. Difamando, suplantando identidad, desinformando al pueblo salvadoreño, calumniando al FMLN, el miedo al cambio les hace cada vez más cobardes. ¿Por qué no dan la cara a Rodrigo Ávila, Norman Quijano y René Figueroa? Ya el pueblo lo decidió, ya no les creen. Gracias por ver el video.